María Valtorta, Cuadernos de 1944 Continuación 5 de enero de 1944 Dice Jesús Lo que has visto ha sido el beato tránsito de mi madre. Estás tan exhausta y angustiada que mi amor siente la necesidad de derramar sobre ti la dulzura de las visiones. ¿Y qué visión más reconfortante que esta para ti, que has de morir? No siempre la muerte de las víctimas es plácida, como en el anochecer de María. Entre vosotras hay quien permanece en la cruz hasta el último aliento, pero aún en este caso, junto con el dolor, también el éxtasis os acompaña hacia la paz del cielo. Cuando cae vuestra noche, ya está agotado el dolor y de los cielos se derrama sobre vosotras la paz, que no está allí esperándoos, sino que se lanza a vuestro encuentro para cubriros con un bálsamo, tras tanto martirio. O vosotras, las que os inmoláis, no tengáis temor. Tan sólo yo, el que expió por el mundo entero, no conocí el consuelo al morir. Y porque conocí esa amargura, tengo piedad y abro las puertas del cielo a mis pequeños cristos para inundarles de luz y de gozo en el momento extremo. No, no morís los que habéis elegido la cruz. Dejáis el dolor para entrar en el gozo. Y como el gozo del Hijo de Dios es poseer a Dios, ese gozo os es dado, ya antes de la muerte, a través del conocimiento de Dios, pues le ven vuestros ojos aún antes de dejar de ver los horrores de la tierra. Tened fe en mí. Hasta los ángeles envidian la muerte de mis discípulos. Ya mi madre te dijo. Nota a pie de página. Probablemente el 18 de diciembre de 1943. En los cuadernos de 1943. Que al final de sus días terrenos, el amor fue aumentando en ella como el río que desborda por la crecida o el incendio que se propaga con su máxima violencia. La vida de María ha sido siempre el vivir en el Señor. Los hechos y los menesteres de la vida no eran un obstáculo para su unión con Dios. Para ella, vivir había sido orar. Orar había sido contemplar. Sus horas de plegaria eran abismos de adoración, de caridad. Eran perlas de inestimable belleza en el gran tesoro de sus días. El ardor que consumía los días de los demás era para ella aumento de vida. Descansar no era dormir, sino ensimismarse en Dios en el silencio de las noches y amarle. Amarle con el espíritu extasiado mientras la carne, que el alma había abandonado, yacía a la espera del regreso del espíritu, regocijado y vigorizado por el abrazo con su Dios. El alimento de las flores es el rocío. El alimento de María era el rocío del amor y con él se nutría como néctar divino. Cuando llegó su última noche, tal como un lirio exhausto que se dobla bajo las estrellas y cierra su cándido ojo, María se tendió sobre su lecho y cerró los ojos al mundo para abstraerse en una postrera contemplación terrenal de su Dios. Velando su reposo, el ángel de María aguardaba con ansias que el apremio del éxtasis separara para siempre su espíritu de la tierra mientras descendía del cielo la afable orden de Dios. Ven, oh tú, que eres toda bella. Y la luz angélica resplandecía aún más en su goce sublime y llamaba desde el cielo a otras cohortes de luz para cantar loas a la vencedora que iba ascendiendo hacia su triunfo. Velando su reposo, también el ángel Juan se inclina sobre la madre que le dejaba solo y cuando se apagó su llama la veló aún para que no la rozaran miradas profanas y siguiera siendo así hasta después de la muerte a la criatura de Dios nunca alcanzada que dormía envuelta en su belleza y placidez. Juan, a quien la virginidad había otorgado el don de presenciar los deseos de María así como el amor le había permitido comprenderme como nadie lo hiciera jamás no consintió arbitrariedades para con la bendita cuya muerte había sido como el palidecer de una flor hasta llegar a un candor aún más puro el candor del lirio que brota en un alba de abril como ella brotó en su alba del cielo. Vuestra leyenda dice que había flores en el sarcófago de María vuelto a abrir por Tomás el sepulcro de María no devoró su cuerpo nunca estuvo allí el cuerpo de María María no murió con su cuerpo se unió al espíritu que la había precedido invirtiendo las leyes usuales según las cuales el éxtasis termina cuando el espíritu regresa al cuerpo el cuerpo de María volvió al espíritu tras haber yacido en el lecho fúnebre para Dios es posible yo salí del sepulcro sin más ayuda que mi poder María vino a mí sin tener que conocer la horrible podredumbre del sepulcro este es uno de los milagros más luminosos de Dios no tenéis reliquias del cuerpo y de la tumba de María porque María no tuvo una tumba su cuerpo subió al cielo y allí os espera mientras ruega a su hijo por vosotros le he contado que ayer por la noche vi el sueño de la Virgen la vi toda blanca compuesta serena tenía las manos cruzadas sobre el pecho la rodilla derecha apenas flexionada vi que se reclinaba sobre una especie de lecho y que cerraba los ojos como quien se adormece en medio de una gran paz es imposible describir la gracia de sus gestos y de su aspecto es algo que sosiega y que conmueve 6 de enero de 1944 1 Macabeos 3 18 19 21 dice Jesús más y más veces he dicho y hoy en el día de la manifestación de Cristo os lo digo una vez más que cuando Dios está con vosotros todas las fuerzas de la tierra juntas son como humo que un viento impetuoso disipa la potencia no consiste en las armas ni en el número de los que van armados la potencia reside en esa parte que Dios lleva consigo Dios está donde hay una vida honrada amor al Señor justicia en vano esperar que Dios esté donde las culpas van más allá del límite que mi misericordia admite porque se acuerda de haber sido hombre de haber soportado los ataques del enemigo y de haberlos vencido porque era uno con la voluntad del Padre esa voluntad que no quiere que el hombre se pierda que quiere verle vencer para salvarse Dios no está donde la prepotencia permite el abuso y la arbitrariedad Dios no está donde no existe el amor hacia él y no hay amor donde se vive una vida culpable y no se practica la caridad hacia el prójimo no mintáis asegurando amo a Dios pero no puedo amar a mi prójimo porque ha hecho esto o aquello contra mí no es así es que no amáis si os hubierais nutrido de caridad hasta el punto de convertirla en vuestra misma carne en vuestra misma sangre no podríais distinguir y separar y pasaríais sin discontinuidad del excelso amor a Dios al santo amor a vuestro prójimo si en vosotros viviera la caridad cubriría como un manto divino las miserias de vuestros hermanos y os los haría ver como copias menores de Dios de quien son hijos tanto como vosotros si la caridad fuera vuestra misma vida seríais felices al amar a quien no os ama sabiendo que de ese modo alcanzaríais el amor perfecto que no obra a la espera de la recompensa del beneficiado porque cree con fe absoluta que el magnánimo registra vuestros afectos y los transforma en riquezas eternas que vais a encontrar cuando estéis en el reino y yo que he hecho que hago por vosotros amo a quien me ama no amo también con doliente amor a quien me ofende os amé antes de que existierais aún sabiendo que me habríais ofendido y si bien es cierto que conservo predilecciones celestes para quienes me aman porque ellos son el consuelo de mi corazón albergo una desbordante misericordia para con vosotros los que me fustigáis y cual fuente inagotable derramos sobre vosotros la ola del amor para llamaros a mí para salvaros para mí para donaros ese goce que sólo en mí podéis hallar y espero penetrar en vosotros y mitigar vuestra dureza y haceros buenos o hijos que me habéis costado tanto y que no queréis creer en mí no rechacéis mi mano que se tiende hacia vosotros mi mano que conoció el dolor que causa ser herida pero que sufre mucho más con vuestro rechazo que con la laceración leve habría sido la herida si hubiera sabido que con ella obtendría vuestra salvación caricias habrían sido las infinitas heridas y besos las espinas y un abrazo la cruz si mi omnividente pensamiento hubiera sabido que con mi sacrificio obtendría redención para todo el género humano ahora mi mano se desploma agobiada por el peso de la misericordia que encierra y que no puede derramar las plegarias de los santos me dan el oro el holocausto de las víctimas el incienso pero la mirra la mirra tan amarga me la dais vosotros los que no me amáis y que con vuestro desamor me hacéis beber otra vez el cáliz del jechemaní y probar la esponja del calvario son muy preciosos por cierto el oro y el incienso depositados a mis pies que afanosos corrieron a la muerte por vosotros pero son poco poco demasiado poco comparado con los cúmulos de mirra que recubren la tierra desde lo alto de los cuales ríe Satanás burlándose de mí pues me cree vencido por la inutilidad del sacrificio pero no estoy vencido los vencidos serán siempre y únicamente los siervos de Satanás los victoriosos por la eternidad seremos yo y los que habré salvado y desde nuestra pacífica fúlgida y eterna gloria veremos desaparecer en la muerte eterna a los que mi nombre el nombre santo y terrible abatió hijos que aún me amáis no tengáis miedo yo soy el salvador y vosotros los que no me odiáis pero que aún sin odiarme no sabéis amar sacudíos venid a mí os llamo en torno a mi signo venid creed purificaos inflamaos esperad abatid a vuestros enemigos espirituales y a vuestros enemigos materiales con la espada del amor 7 de enero de 1944 dice Jesús oh hombre a quien quiero a pesar de tus errores oveja descarriada por la que caminé y por la que vertí mi sangre para enseñarte la senda de la verdad lo que voy a dictar es para ti es una enseñanza para ti es una luz para ti no rechaces mi don no cometas el sacrilegio de pensar que hay otra palabra más justa que esta es la mía es mi voz que es siempre la misma a través de los siglos que no cambia que no se contradice que no se renueva a lo largo de los siglos porque es perfecta y el progreso no la toca vosotros podéis renovaros yo no yo soy como el primer día en mi doctrina y así es mi naturaleza desde siempre y para siempre yo soy la palabra de Dios la sabiduría del Padre en mi verdadero y único evangelio está escrito yo soy el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob no soy el dios de los muertos soy el dios de los vivos Abraham vivió solo una vez Isaac vivió solo una vez Jacob vivió solo una vez tú vivirás una sola vez yo que soy Dios me encarné una sola vez y no volveré a hacerlo porque también Dios respeta el orden y el orden de la vida humana es este que a la carne se funda el espíritu para hacer que el hombre se asemeje a Dios que no es carne sino espíritu que no es animal sino sobrenatural que cuando para la carne llega la noche y se eclipsa caiga como un despojo como una simple envoltura en la nada de donde proviene y que el espíritu vuelva a su vida una vida bienaventurada si vivió de verdad una vida maldita si pereció porque permitió que le dominara la carne en lugar de hacer que Dios dominara su espíritu que desde ese más allá del que inútilmente queréis conocer los límites sin contentaros de creer en su existencia el espíritu aguarde temblando de miedo o palpitando de regocijo que la carne resurja y le recubra en el día postrero de la tierra para precipitar con ella en el abismo o para penetrar con ella en el cielo donde también la materia será glorificada porque con ella habéis triunfado al convertirla de enemigo natural en aliada sobrenatural más llegado el momento de mi excelsa reseña ¿cómo podéis revestiros con una carne para ser condenados o glorificados con ella si cada espíritu hubiera poseído muchas carnes cuál habría elegido entre ellas la primera o la última si según vuestras teorías la primera le permitió ascender a la segunda era ya una carne merecedora del cielo aún más merecedora que las otras pues la que más cuesta es la primera victoria luego cobra impulso la escalada más si en el cielo ha de entrar solo los perfectos ¿cómo podrá entrar la primera? sería injusto excluir la primera carne como lo sería creer que se excluirá la última de esas carnes que vosotros con abominable teoría creéis que puedan cubrir en series ascendentes vuestro espíritu que se encarna y se desencarna para volverse a encarnar como si fuera una prenda que se quita de noche y se pone otra vez por la mañana ¿cómo podríais llamar a los beatos si éstos si éstos ya estuvieran reencarnados y a vuestros difuntos ¿cómo podríais considerarles vuestros si en ese momento ya son hijos de otros? no el espíritu vive una vez creado ya no se destruye vive en la vida si en la tierra vivió la única vida que se os concede vive en la muerte si vivió su vida terrena como un hijo de Satanás lo que es de Dios vuelve a Dios por la eternidad lo que es de Satanás vuelve a Satanás por la eternidad no digas esto está mal yo que soy la verdad te digo que es un bien supremo aunque vivierais mil veces os convertiríais en títeres de Satanás y no siempre seríais capaces de salir vivos aunque heridos de tales situaciones dado que vivís solo una vez y que sabéis que en esa vez se juega vuestro destino si no sois malditos adoradores de la bestia obrad al menos con la mínima voluntad que me basta para salvaros quienes en lugar de esa mínima parte lo dan todo de sí y viven en mi ley son bienaventurados el Dios de los vivos les mira desde el cielo con infinito amor y todo el bien del que aún gozáis en la tierra lo debéis a esos santos que a veces despreciáis pero a quienes los santos llaman hermanos a quienes los ángeles acarician y a quienes el Dios uno y trino bendice y y Gracias por ver el video.